Hoy nos ponemos la sugrana para festejar juntos el Día del Hincha del Ciclón y así lo vas a vivir por San Lorenzo TV ¿Qué le dirías a otro cuervo? Feliz día, feliz día grande le diría ¿Dos? Feliz día que venga a la cancha, que disfrute que es lo más grande que hay Que me alegra que sea de San Lorenzo y que es un genio Y le diría que... Decí la vista, decíselo Sí, a Matías y que hoy la pasé de 10 y que ganemos y nos vayamos todos contentos y punteros A otro cuervo que se ha elegido el mejor club del mundo, San Lorenzo del Magro Que venga acá a disfrutar, que vamos a ganar y nada, eso, que venga acá Bueno entonces a disfrutar, a ganar y feliz día ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¿Ya no hay que dar con la cancha? No. Ya no lo dejo. Vamos a volver, ya no hay que dar con la cancha. Vamos a volver, ya no hay que dar con la cancha. Vamos a volver, ya no hay que dar con la cancha. Vamos a volver, ya no hay que dar con la cancha. Vamos a volver, ya no hay que dar con la cancha. Vamos a volver, ya no hay que dar con la cancha. Vamos a volver, ya no hay que dar con la cancha. Vamos a volver. 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 Vamos a volver.